Gobierno del Estado, generando bienestar. Con la atención a 423 ciudadanos, el gobernador Gavino Cue concluyó la vigésima octava audiencia pública realizada este jueves en Palacio de Gobierno, luego de siete horas de haber iniciado este ejercicio democrático. La audiencia comenzó con una gran afluencia, donde ciudadanos provenientes de las ocho regiones del Estado se congregaron en la Casa del Pueblo para exponer sus solicitudes y debido al grado de complejidad, más de 50 fueron atendidas personalmente por el mandatario oaxaqueño. Recibimos a varias autoridades municipales para darle seguimiento a sus mezclas de recursos, algunos que piden mayores recursos para sus ayuntamientos, atendimos a varios sistemas de salud, autoridades municipales que piden ambulancias, algunas personas que vienen enfermitas que quieren el apoyo para una hemodiálisis o para adquisición de medicinas, para quimioterapias, atendimos a algunas personas que tienen proyectos productivos, como el presidente municipal, perdón, que trae un proyecto para una agroindustria ahí en Chahuites. En el marco de esta audiencia pública, donde participaron funcionarios de la Administración Pública Estatal y delegados federales acreditados en Oaxaca, se brindó atención a todas y cada una de las personas que acudieron a exponer sus demandas a fin de obtener una respuesta. Gobierno del Estado, generando bienestar.